¡Muy bienvenidos a un nuevo video de Roblox! Y estamos en Tower Defense El nuevo modo El nuevo lobby Y vamos a jugar el modo dorado ya que es el medio No me atrevo a ir a caído solo siendo 2 Y además me han dicho que es más difícil ¿Vale? Así que incluso el beginners es difícil ¿Vale? De hecho probaríamos No, dale beginner, dale beginner Porque creo que lo aliamos y no Vale, vamos a probar el beginner porque como veis esto es nuevo Luego os enseñamos el lobby ¿Por dónde entran? ¿Por la entrada? ¿Por dónde ponen entrada? Debería poner salida, eh Entonces voy a empezar, mira, con las bases militares Y como veis los gráficos son diferentes Y creo que, bueno Yo creo que es como un poquito más animado Un poquito más cartoon Y mola Ahí el comandante te está diciendo que pongas tropas Pues es que no me deja poner el franco en ninguna roca Pero si es una luna ¿No me deja poner francos? ¿Por qué? No lo sé Yo solo puedo poner francos con este dinero Mira el coche, mira el coche ¿Cómo va? Mira, mira el coche Pepe ¿Qué? Que no me deja poner francos en ningún lado ¿Cómo que no? Ni en esta roca del principio Mira Todo rojo ¿Lo ves todo rojo? No escucho nada Ah, vale Que tengo cascos ¡Ay, el coche se quema! ¡Qué chulo! No, no, vaya fe Pepe Que no puedo poner francos En ningún lado En ningún lado Que lo he intentado todos Pues yo he visto Hay algo azul, ¿eh? Al final Bueno, polo Al final Al menos Mira que vamos a perder ya ¿Pero por qué no puedo poner francos? No sé Voy a poner un crocker Sí, pues la gracia van a ser los insurgentes Sí, todos al final Bueno, chicos Pues no sé por qué Pero en este mapa de luna No, parece que no pueden ir francos No sé muy bien por qué Pero bueno Me acabo de mejorar mi base militar Uy, es más barato mejorar la base ahora, creo ¿Crees que podremos ganar? No sé Bueno Yo he puesto aquí una al principio Voy a poner otra Madre de mi coche quemándose Qué chulo Ay ¿Por qué no me ha dejado? Bueno, chicos Pues volvemos por aquí Eso Que Irene no puede poner los francos No Así que no sé cómo vamos a ganar en este mapa Y eso que estamos en beginner Vamos a ver si jugando en beginner Es más fácil Y podemos ganar sin ningún problema Pero bueno Al menos no nos vamos a arriesgar En este mapa de luna Que es que no entiendo por qué No puede poner francotiradores En sitios altos No sé, yo tampoco Pero vamos Entonces, ¿qué? ¿Yo puedo poner un electrocutador aquí arriba? Ah, pues sí ¿Y para qué quiero poner aquí una tropa? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? Madre mía, cómo va el coche Sí, sí Se quema un lado Qué guay Voy a poner aquí un lanzallamas En cuanto pueda Me quedan 20 monedas Por favor ¿Alguien puede darle un golpecito? Un pequeño golpe No pido mucho más Yo he puesto un electrocutador ahí Un pum Y me sube Ya tengo 20 monedas Un lanzallamas Vale Vamos, es que son lentos Mejoro Te pone hasta su armadura y todo Sí, sí Te pone ahí un mensajito De las cosas y todo Oye, pero que fe Y los francos Ahora cuando tenga un poco de dinero No voy a poder hacer nada No, pero ponlos y sus lentes Allá al fondo Oye, ¿y por qué mi lanzallamas No quema? Lo estás viendo quieto, ¿no? Sí, sí Oye, tampoco hace falta que me atropelle Eh, se está quemando Pero ¿Alguien me puede explicar Por qué no quema? Pues no tengo ni idea Anda, mire Lo vendes por lo mismo que lo compras Pues a lo mejor lo vende Y lo pongo en otro lado ¿Será eso? Es que no tiene sentido Vamos a mejorar Nada, nada No ataca, no ataca No ataca Oye Esta, esta Esto no me gusta El modo hardcore lo tienen que mejorar Bueno, modo hardcore Bueno, sí Es modo hardcore Porque no sabes cuándo tus tropas van a atacar ¿O no? No entiendo nada Ah, y el coche ahora no tiene 75 de vida Tiene 70 cuando lo subes Voy a venderlo y voy a ponerlo otra vez Me dan todo el dinero Pues bueno Ah, bueno, si te dan todo el dinero por lo menos Venga, a ver Quemará, quemará, quemará No 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 funciona la idea Pues creo que tus tropas están un poco vagas hoy Eso no voy a poder hacer nada Solo tu jefe creo que está haciendo algo Pues ponen insurgentes al final y jefes crocs Y comandante Ahora voy a poner un comandante A ver si funciona o no Bueno, un comandante ¿Dónde vas a poner las tropas? ¿Aquí al principio? Sí, estoy veniendo por aquí las bases Pues me lo voy a poner aquí el comandante Bueno, bueno, bueno Uy, el destructador mola un montón ahora, eh Uf, uf Qué buena Qué buen efecto Pues me lo quedo O sea, lo vendo, ¿no? Porque si no funciona Sí Pobre tío ¿Qué pongo? No sé, pero vienen muchos Voy a poner Es que no tengo dinero O sea, porque ahora todo es súper caro, claro Solo puedo poner cosas caras Bueno, por ahí me vienen varios coches Coches, salvarnos la vida, eh Es que solo puedo poner cosas caras Ay, ay, ay Ay, 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 ay Madre mía Todos los ocultos se fueron Todos los ocultos se fueron Madre mía, madre mía Venga Bueno, solo voy a poner jefes crocs Pero creo que tienen un límite Bueno, jefes crocs cuando lo subes al máximo Salen cositas Eso es Pero que creo que Que tendrán un límite, ya Que tienes un límite poner 5 Pero tienes que poner muchos insurgentes por el final Así que no te preocupes A ver si funcionan, Pepe Sí, sí, yo he visto que sí Sí, he visto un sitio azul Ya, pero a lo mejor no disparan No, por dónde Entonces eso sería un problema Vienen zombies misteriosos Mira, pum, 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 pum Disparar rápido, eh Uf, vienen misterios Creo que estamos fuera, eh No sé por qué le estoy dando a nueva ronda todo el rato Pues no le des ¿Por qué lo estoy dando? Ya, porque me veo un cartel y le doy Que me lo han puesto muy grande Me han muerto ya Pero por haber dado tú a eso No, que no, que los coches nos salvan No le des, no le des Está en un buen Le he dado, no, le he dado, no Así me quito el cartel por lo menos Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Es que no puedo poner nada yo ¿Mejorar este puedo? Uf, es que el jefe, creo Uf, de los misterios han salido jefes No, no puedo, no puedo mejorarlo todavía A ver si me estamos muertos Ahí puedo ahora, puedo mejorarlo ahora Mejorado Madre mía A ver si puedo poner aquí Madre mía, la que hemos liado La que hemos liado tú La que hemos liado Venga, 650 A lo mejor puedo poner otro jefe, creo ¿Esto de poner una base aquí en el techo ¿Qué es? Venga, otro jefe, creo Venga, 650 ¿Cómo la cosa por ahí? Mira, mira, mira Que yo ya tengo metralleta ahí Pa, 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 pa Sí, ahora sí Mejora Y como aquí de momento no puedo llamar armas Ah, el próximo El próximo Vale Bueno chicos, no lo hemos dicho Pero eso, estamos grabando esto con la ropa de Halloween Sí No sé si lo estaremos subiendo ya fuera de Halloween Probablemente sí Pero bueno Pero aquí lo disfrutáis Estamos guapos El primer nigromante Y divinos Creo que voy a usar esta ropa también para carnaval Por si queréis ir adquiriendo la para O ahorrando para febrero A lo mejor este es el de febrero Dale no Le da no, le da no Y así reciclamos, ¿verdad chicos? Y nos la podemos poner varias veces Es que es una pena Porque es tan bonita Eh, pues el jefe cross no es malo Y no hay que lo poner varias veces Sí, está bien Es simpático El jefe cross simpático Sí, bastante majo Pues nada, voy a ahorrar, ¿no? Porque Si me andas puesto la base Sí, sí Es que puedo poner ahí tropas ¿Qué sentido tiene eso? Ahí es para Ya, no me dejan francos Vamos a darme dinero Anda Yo puedo pulsar tu electrocutadora Y me dice lo que tiene Sí, sí Yo también tus tropas Y creo que los puedo mejorar Incluso tus tropas también Es que me Sí, mira La puedo mejorar A ver, dale A ver si la mejoras A ver para probar Bueno, pues me mejoras tú al otro Que me has caro No, no se puede Vaya, no ha colado Oh Eh Voy a poner un No, voy a mejorar el jefe cross No voy a poner ningún insurgente De momento, ¿no? No, yo estoy mejorando las bases Que están muy chetas Mira, 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 mira Ahora están bastante fuertes Las bases La siguiente mejora 4.500 Que salen monigotes Llorandín estoy Yo tenía vez Me tenía que haber puesto granjas Ya que no me funcionan los Es verdad Por lo menos las granjas Las granjas las hubieras puesto Sí Te hubiera dado dinero Para algo Para los insurgentes Al final Y aquí puedes poner franco Por curiosidad Aquí nada más al principio Eh, voy a ver ¿Dónde? Pues nada más empezar No No En ningún lado Es que yo creo que tiene que haber Algún sitio raro Que no sé No, no Insurgente es lo mismo Tiene que haber algún sitio Donde se puedan poner No sé dónde A lo mejor en esta tubería En una tubería Nada, nada, nada Nada En tubería Todo rojo Todo rojo Y por aquí has visto tu He visto algo azul Por ahí en algún sitio Ah, mira Pues bueno Ahí al lado del rascacielos Pero es que si puedes en ese suelo ¿Por qué no puedes en el suelo? Ya, no tiene sentido ¿Tienes terrascacielos? No Nada, nada Todo rojo ¿Qué sentido tiene eso? Por favor Nos están trolleando Sí, total Me siento estafado Total Voy a ponerlo aquí Pero vamos ¿Dónde lo he puesto? Uy ¿Y no se me ha puesto o qué? No Me ha dado error Aquí viendo a Irene Cómo colocar Ah, es que son 3.500 Es más caro ¿El qué? Eran 2.000 Se ha bugueado El insurgente 3.500 No, que a lo mejor Lo han subido de precio Porque lo han puesto mejor No, no, porque Cuando me lo he puesto Las tropas Fuera de Fuera en el inicio Me ponía 2.000 A lo mejor es eso Que es tan buena Que lo han subido un montón No, estás entendiendo Nos viene un tío muy fuerte ¿Cómo me ¿Cómo deselenciono esto? Madre mía El tío que viene por aquí Irene Creo que lo está dando Para el pelo Sí, sí Voy a poner el comandante Y llamar armas Pues he cargado mis coches Uy Se nota, eh Ahora, eh Pum, 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 pum ¿Me lo oyes? Sí, sí Pum, pum, pum ¿Está potente? Todo está muy potente este, eh Pero sí, sí, eh Mucha vida tiene Sí, sí, sí No sé si nos lo pasamos, eh ¿Has puesto insurgente al final? No Viene un jefe culto con 450 de vida No, no, no puedo poner insurgente Voy a poner No sé si poner insurgente Es que son 3.500 Es que yo creo que no llego, eh Yo creo que lo hemos perdido en esta ronda Pero no, hombre Llamar almas otra vez Sí, sí Pero es que mira Es que el jefe lente se ha colado ¿Y qué pasa? Oh, sí, sí Que es potente Nada, voy a mejorar este Bueno, el jefe oculto cae con un coche Pero luego llegamos Este todavía tiene 700 de vida Vale, vale, vale Voy a poner aquí otro jefe de croc ¿Sí? Sí Bueno, todos mis coches disparan ¿Vale? Bueno, a lo mejor puedo ahorrar hasta ¿Cuánto tiene? Nada, a lo mejor ahorro hasta un Bueno, mira, 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 mira Ahí va a ir cayendo Todavía tienen que salir varios coches Uf, las trocas que vienen Madre mía, la tensión Es que tiene mucha defensa Eh, vale Va un coche Eh, vale ¿Se ha muerto? Va a morir O sea, porque va muy lento Y faltan muchos Todavía faltan un par de coches que salir Y todos mis coches disparan Y son 5 coches Vale, sí, sí, muere Y yo estoy ahorrando Pero me quedan 400 con un insurgente Lo que pasa es que Hemos desperdiciado muchos coches con este bicho Voy a poner aquí un insurgente ahora Vale, con este se acabó ya Vale, vale, vale Ha caído, ha caído Ha caído Estos van a caer los fuertes Dos nigromantes Eso da mi herido también Y yo voy a ahorrar para un tanque Claramente O sea Igual debería ahorrar para otra cosa Venga, voy a poner aquí un insurgente Es que mira Lo ponga donde lo ponga No da Voy a tener que mejorarlo ¿Por qué no puedo poner esta tropa aquí? 550 Y voy a mejorarlo a 1500 Y a ver si empieza a golpear Porque no da No da hasta el final Vale, he puesto una tropa En lugar de mejorar a tanque Porque creo que esta es la tropa Que si la mejora al máximo Salen coches Venga, venga Ya coge más rango Ya coge más rango Venga, venga 3500 la próxima Disparará A lo mejor he puesto una tropa Que no dispara Sí, sí dispara Sí dispara Yo a lo mejor he puesto una Que tampoco Las pestañitas no se te ponen muy arriba Que a veces ya te salen de la pantalla Eh, sí Y tengo que mover la cámara He puesto también un Rocketer Madre mía Hace la animación y todo ¿Ha visto que hace la animación De meter el cohete en el...? No Ah, sí Qué majo Eh, tres lentos Estamos perdidos Eh, nos ha costado matar uno Toda la... Buah Y tenemos un jefe oculto Que se está cargando todo por delante Esto creo que hemos perdido, eh Pues menos mal que me he puesto fácil Bueno, es que es modo hardcore No, no se mueren, no Pues hasta aquí el vídeo de hoy, chicos Yo creo que esto es incanable Uy, que salen cosillas Es que es un nigromante Y dos jefes... Tres jefes lentos Que parece que son dos Pero son tres Vale, no hay nigromante Por lo menos Eh... No sé qué hacer Me he puesto aquí otro Que haga algo, ¿no? Yo he puesto otro por ahí ¿Pero has dado otra ronda? No Madre mía Y viene un jefe rápido Estamos muertes Dios Es que claro Nos ha faltado mucho Hombre, que pueda poner yo tropas Sí Madre mía Básicamente Basically Bueno, al menos estos dos Están haciendo mella Voy a poner otro por aquí Tengo perdido, ¿no? No sé No sé, no sé He puesto otro crop A ver si hace algo No, el jefe rápido nos mata Mil de vida Mil de vida Mil de vida ¿Qué dices? ¿Qué dices? Imposible He puesto otro Pero me estoy quedando ya canina A ver, ¿y mi insurgente? ¿Mi insurgente? ¿Mi insurgente? Pega, pega, pega Sí, sí, sí Nada, nada, nada Bueno, chicos Pues lo hemos intentado Hemos morido Hemos morido Lo hemos intentado 400 300 ¿Cuántas tenemos? 128 Hemos morido Death Lo hemos intentado Eh... 25 minutos Y todavía vamos por la ronda 20 ¿Qué dices? Y que no puedo poner trompas Ese bug Trompas Trompas O sea, mira Me hubiese puesto una granja Y con las granjas Hubiese podido apagar muchas cosas Sí No sé, chicos Bueno, si queréis ver más De este nuevo Tower Simulator Entre comillas nuevo Pues ya sabéis Petar algo con de likes Lo hemos intentado No lo hemos conseguido Este es el lobby ¿Vale? Que no sé si os lo había enseñado Antes completamente Está, como digo Más moderno Un poquito más cartoon Más visual Pero no hemos podido Y realmente no es que sea hardcore Simplemente es survival Pero yo qué sé Es que ha sido un poco raro No sé Creo que nos falta también un poco de experiencia Un poco de saber qué tropas poner Y bueno Pues no pasa nada Que a la próxima seguro que ganamos Espero vuestros likes Irene ha tenido el micro todo el rato en su cara Pero bueno Toma No se me ve Y nada Un fuerte rito Y hasta la próxima Chao Chao No se me ve No se me ve No se me ve